le dio a una mujer le dio a la muchacha le dio a ese tipo un fresco ser coronel un fresco se coronel le dio a esa le dio a esa muchacha le dio a la muchacha le dio a ella es un fresco como está la policía metando gente en trapa acá es un fresco ese tipo le dio a que le dio mira que aquel fresco le dio le dio a la muchacha ella un fresco como y que fue y 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 nosotros aquí no somos deportados no somos deportados no somos deportados y somos delincuentes somos los americanos que salimos de Nueva York para estar con nuestra familia aquí el agredió el agredieron el otro fue el otro coronel el otro fue el que está allá el que está allá de cobarde se metió en la guagua se metió en la guagua se metió en la guagua mira como estamos aquí señores los policías vino a meter presión porque estábamos cogiendo fresco aquí hablando por teléfono y lo empujaron al muchacho y todo lo encondían al coronel lo encondieron para que no salga se metió en la guagua el coronel se montó en la guagua no somos presos se montó en la guagua y ya tú sabes yo vivo aquí yo vivo en Estados Unidos pero soy dominicano eso no es justo y empujaron a ese muchacho trajan a ese muchacho esos son 100 abanicos que le estamos buscando ahora mismo pero traiganlo primero usted se fue bueno está muy malo eso está muy malo eso va a traer problemas va a traer problemas y el otro tipo que también el otro que vino le empujaron a puestas y le dieron al otro está muy malo eso escondió el coronel se escondió coronel se escondió mira lo hallando se lo llevan el coronel se escondió a traer la guagua ahí se lo llevan en la guagua se escondió el coronel se escondió se escondió el coronel mira donde están toda la gente aquí porque esta gente vinieron esto está difícil es de pantaloma allá a que ese no ese no ese no el de pantaloma ese no el otro el otro que está allá el coronel está escondido está escondido imagínate un fresco que le dio a esa muchacha mira mira la muchacha como está vamos para ya ver si ya está mala porque el tipo fresco un fresco si está sangrando porque está fuera porque está fuera así como delincuentes vinieron como delincuentes como si no está preso aquí ¿por qué?